ahi mi madre viene montrico atentos 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 esta es una de las escenas mas icónica del juego va a salir por ahi va a salir por ahi por atras velo ahi ahi madre mía oh shit oh shit bro me aguantaste el control oye aca puta ah es diferente tu le podia hacer daño desde aqui ah que me tumba uuuh uuuh cuidado pa el montrooo ok la movilidad igual que me origina es igualito hay que tener cuidado este me tumbo ven aca chihuahua ven aca cuanta cuidado cuidado puedo doblar puedo doblar y tumbame hay que mirar donde te mueres por devorarme eh ok creo que es lo que vamos a seguir aca viene viene ven yo no queria que yo tengo un guapo ya ahi ahora tu bajo el tiger tu bajo el tiger okey 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 parece que se puso bravo se puso bravo el hombre oh shit uuuh 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 na A la boquita ahí, después se nos tumba y hay problema. Wow, nada de eso brinco así, ¿no? Muerte, muño. Ven, que te voy a desayudar ahora a ti. Toma, chico, buen chico. Toma. Toma tú. Vamos. Wow, jajajajai. Wow. Ah, 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 ah. Se pico ahí, eh. Casado. En el trasero hice la clave. Espera, es la escena donde se le agarra la soga con el pie. Bueno, Leon. Se puede fumar hookah, a ver lo que le pasa. Voy a fumar hookah.